Hoy me gustaría hablar sobre J. Robert Oppenheimer, o más conocido como el papá de la bomba atómica. Es importante hablar de este tema por dos motivos. Primero, que ahorita estamos más cerca que nunca de una potencial guerra a nivel mundial por lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Y segundo, se va a estrenar una película por el director Christopher Nolan, que es de mis directores favoritos, contando la historia de esta figura tan importante que es Robert Oppenheimer. Para darles un poquito de contexto, esto sucede durante la Segunda Guerra Mundial, en donde existe una competencia muy grande entre el bloque de aliados y el Tercer Reich, y el bloque de aliados, en este caso vamos a hablar un poco más sobre Estados Unidos, está muy preocupado porque entre Oppenheimer y Einstein llegan a la conclusión de que Alemania tiene el potencial de desarrollar una bomba que nunca se había visto antes, una bomba de capacidad nuclear con un poder destructivo que la humanidad no conocía nunca jamás. Entonces, entre ellos y además platicando con otros científicos, llegan a la conclusión de que tienen que meterse a esta carrera y tienen que desarrollar ellos primero la bomba, porque así, a través de la amenaza del uso, ninguno de los dos tendría el potencial destructivo que quieren evitar. Lo primero que tenemos que pensar aquí, como contingente, es realmente si sabemos por ciencia cierta que Alemania tenía el potencial de desarrollar la bomba nuclear. Porque también puede existir aquí una teoría aceleracionista, donde realmente el que un ejército desarrolle armas de un poder bélico mayor, impulsa al otro ejército a desarrollar armas bélicas todavía mayores para defenderse. Y así, la guerra lo que produce también es un escalamiento, donde cada vez las armas se ponen más destructivas y pueden llevar a más destrucción. De alguna manera aquí es un poco lo que pasó. El miedo de que Alemania pudiera desarrollar una bomba nuclear llevó a que Estados Unidos la desarrollara. Y el proyecto Manhattan llevara al final de su consecuencia la solución final y el poder bélico nuclear, que es algo que la humanidad realmente no estaba lista y completamente no entendía. Primero que nada, habría que entenderse que aquí el motivo por el cual convencen a Oppenheimer y a muchos de sus científicos a participar de este proceso es que les dicen que van a diseñar un arma que tiene un poder destructivo increíble para que nunca sea usado. La idea es que esto funcione realmente como un detrimento o como un tipo de barrera final, como un tipo de amenaza que nadie quiere realmente usar. Es como el arma que evita el uso de otras armas. Obviamente sabemos por la historia que esto no fue completamente cierto, pero este era el motivo, era la excusa con la cual seducieron y convencieron a muchos de estos físicos y científicos de participar de este proceso del proyecto Manhattan. Ahora quiero que analicemos un poco el dilema moral de Oppenheimer desde dos tipos de lógicas y éticas. Para Kant la deontología es la idea de que aquellas cosas que están bien se tienen que hacer siempre, invariablemente de sus consecuencias, porque lo bien siempre va a llevar a mejores resultados al final. O sea, desde el punto de vista de deontología, por ejemplo, si tienen secuestrado a tus hijos y para protegerles las vidas les tienes que mentir, no puedes mentir, aunque te cueste la vida de sus hijos, porque mentir está mal. Entonces hacer las cosas siempre se hacen de la manera correcta, porque a la larga hacer las cosas correctas, aunque tenga resultados negativos a corto plazo, va a llevar a una sociedad mejor y nos conduce a un destino mejor. Es hacer siempre lo adecuado. Del otro lado está la lógica utilitaria, que busca maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. O tiene a ver como una lógica calculista de lo que se puede hacer con el bien y el mal para obtener la mayor cantidad de bien con la menor cantidad de mal. Entonces desde este punto de vista, ¿qué se hace con el desarrollo de la bomba atómica? ¿Cuál es la postura que topa Oppenheimer? La idea aquí es que se desarrolle una bomba atómica para evitar. Una bomba que tiene un potencial destructivo gigantesco se piensa de manera utilitaria para salvar vidas, porque así pueden amenazar ellos al ejército alemán y frenar la guerra, que realmente hasta la fecha sabemos que nos costó más de 23 millones de personas durante el periodo total. El proyecto Manhattan logra su objetivo y desarrolla la bomba atómica. Desarrolla esta bomba antes que el ejército alemán, lo cual les da una ventaja muy grande en términos del poder, la medida del poder que tienen los dos ejércitos. Obviamente además de esto, sumado, si no hubieran tenido también el ejército rojo de la Unión Soviética, tal vez hoy todo el mundo hablaría alemán y la historia hubiera sido muy diferente. Pero ahí no terminó la guerra, dada la tensión política y los movimientos geopolíticos y la amenaza que se percibió después como el desarrollo del bloque comunista de la Unión Soviética y el peligro de que Japón se pudiera unir a este nuevo bloque comunista, hace que Estados Unidos acabe usando la bomba atómica en contra de Hiroshima y Nagasaki. Un hecho profundamente triste que marca nuestra historia con una mancha terrible, negra, obscura, mostrando lo peor de la humanidad y dejando así también un estigma de siglos que probablemente nunca vayamos a olvidar. Es la única vez que se ha usado la bomba atómica en un conflicto armado, en un conflicto bélico. Y a través de esto se produce un dolor enorme. Y en cambio también se produce un reflejo muy grande y una reflexión muy grande sobre qué es lo que hicimos, qué se hizo en nombre de la ciencia, qué papel y qué responsabilidad tiene Oppenheimer y los otros científicos que estuvieron involucrados en este proyecto y su relación con el uso de la bomba atómica casi al final de la guerra contra Hiroshima y contra Nagasaki. Después de la guerra, Oppenheimer fue entrevistado y dijo la bomba dramatizó sin piedad la maldad deshumana de la guerra moderna. Hoy nosotros los físicos conocemos el pecado, algo que jamás podremos olvidar. Pero al final Oppenheimer se lavó las manos después y dejó que el culpable fuera el gobierno. Pero como dijo Lenin, o la revolución previene la guerra o la guerra provoca la revolución. Porque al final de cuentas lo que se había prometido con el desarrollo de la bomba nuclear, que era el arma que nos iba a producir la paz, porque el miedo a usarla iba a frenar todas las pequeñas guerras, no fue cierto. Estamos más cerca de otra guerra que nunca. Entonces realmente lo que tenemos que buscar son cambios estructurales, por los cuales siguen sucediendo estas guerras y aún un poder tan destructivo, tan terrible y tan apocalíptico como la bomba atómica no es capaz de frenar. Para cerrar este análisis me gustaría platicar sobre Martin Heidegger y su ensayo específicamente sobre la pregunta de la tecnología. Heidegger, entre muchas otras cosas, defendía que la tecnología, para empezar, nunca es neutral. No podemos simplemente decir la tecnología no mata, es lo que la gente hace la tecnología lo que mata. Oppenheimer, de hecho, cuando se limpió las manos de su responsabilidad, dijo que él solo había creado la tecnología, pero los gobiernos eran responsables de sus usos. Pero no funciona así. Según Heidegger, la esencia misma de la tecnología es que cambia nuestra manera de ver el mundo, cambia nuestra manera de relacionarnos y la tecnología nunca es neutral moralmente. La tecnología, de hecho, resignifica nuestras relaciones, cambian las dinámicas de poder, produce nuevas ópticas con las cuales podemos ver la esencia no solo del mundo, pero nuestra esencia misma. Antes de la bomba atómica, muchos de los conflictos bélicos o abusos de poder que existen hoy en día serían impensables. Y no solo para la bomba atómica, sino que esto funciona para toda la tecnología. El internet se creó para transmitir información, pero nadie pensaba que el internet se iba a usar de la manera como se usa hoy. Los celulares tal vez se inventaron de una manera muy inocente pensando que la gente quería hacer llamadas mientras estuviera en la calle, cuando hoy en día, para lo que menos usamos los celulares, es para hacer llamadas cuando estamos en la calle. Es importante recordar a Heidegger porque habla de la no neutralidad de la tecnología y cómo la tecnología acaba instrumentalizando incluso al ser humano para perpetuar sus fines. En este proceso de la instrumentalización, la tecnología tiende a ver al mundo entero como una reserva de recursos en nombre del desarrollo y del progreso. Y esto es sumamente peligroso, porque incluso en la industria bélica, el ser humano nada más es que capital o recurso que se usa para instrumentalizar y buscar los fines que desea el poder. Piénsenlo así, la manera como se piensa el desarrollo de una bomba tan poderosa como la bomba nuclear es que sea más eficiente. Cuesta menos que movilizar ejércitos para producir la misma cantidad de destrucción. Es una lógica utilitaria de eficiencia y de productividad, pero que en nombre de ella misma se produce un potencial destructivo para el cual el ser humano definitivamente no estaba listo. Japón es un país que ha quedado profundamente traumatizado después del atentado de Hiroshima y Nagasaki. La cultura entera ha crecido como torcida alrededor de este hecho histórico. Godzilla es un ejemplo del miedo al holocausto nuclear. Los tanques de guerra se transformaron en robots gigantes en el anime. Las deformaciones en los cuerpos se transformó en el terror de cuerpos, que es muy común en la cultura japonesa. El shintoísmo volvió a reivindicar la importancia de respetar la naturaleza. En muchos sentidos, Japón sufre un trauma social gigantesco después del uso de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. ¿Pero cómo podemos nosotros tratar sobre este trauma? Fin de cuentas, lo que no podemos hacer es quedarnos callados. No podemos olvidarlo. No se puede quedar ahí. Porque de hecho se dice que cuando hay estos traumas tan dolorosos que cortan el tiempo, parten el tiempo, le dan como un machetazo al tiempo, todo aquello que era, que podía ser, deja de existir. Y se queda como este deseo direccional de la producción de cosas, producción de historias, creación de vidas, niños que nunca fueron a clases, mamás que nunca dieron a luz, papás que nunca se reencontraron con sus hijos, abuelos que tuvieron que morir temprano. Todas esas historias inacabadas se quedan como fantasmas que producen un trauma. De alguna manera, lo que tenemos que hacer al recordar esta historia es enterrar el pasado. Pero enterrar el pasado sabiendo que todo aquello que pudiera haber sido, ahora nunca será. Ahora nunca será porque este trazo de la historia que iba a ser dibujado hacia el futuro, quedó interrumpido de una manera muy abrupta y muy dolorosa, produciendo este proceso traumático. Entonces no nos funciona de nada el silencio. Si de algo nos sirven estas películas para recordar estos momentos históricos, es voltear a ver hacia el pasado. Voltear a ver hacia el pasado con una mirada de empatía, de simpatía, de entendimiento, pero también de dolor profundo. El mismo dolor que vivieron todas estas personas cuyas historias se quedaron literalmente a medias. Si les interesa saber más sobre la historia de Robert Oppenheimer, definitivamente no se pueden perder la película, producida por Universal con el director Christopher Nolan, que se estrena el día 20 de julio aquí en México, donde probablemente vamos a poder ver un poquito más a detalle los dilemas morales y el contexto histórico de cómo se dio el proyecto Manhattan y la creación de la bomba atómica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!